Fue una gran experiencia haber podido entrevistar a ese ángel. La prensa está de fiesta. Y celebramos el tan maravilloso trabajo de los periodistas. Por su pasión. Entrega. Y admirable labor. Gracias por su compromiso en llevar la verdad al pueblo bemisolano. Hasta aquí el reporte de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en la próxima transmisión. ¡Chao! ¡Feliz Día Nacional del Periodista! ¡Vive TV!